Música Pues vámonos, vámonos Vamos aquí saliendo al casino Ya anonchamos Tengo nuestra media hora Aunque todavía queda 9.15 Porque no teníamos manejando más que como dos horas Vamos a irnos porque viene una tormenta muy fuerte Miren, déjenos muestro Aquí Califón me va a estar en un par de días De tormenta Miren, ahí está el puntito, ahí estoy Todo esto en California viene la tormenta Todo eso verde viene para la tormenta Aquí en California Entonces, vámonos a irnos porque no quiero que me vea rey Para salir Como le digo que estoy en el casino, en el 29 Muy amplio, muy grande I like it porque me gustó Pero vámonos ¿Qué pasa mis amigos? Bueno ya regresamos Ya estamos aquí en Killeberg Arizona Aquí el día del 8 Al 8.05 Porque el 10 Estaban trabajando ahí El freeway Y se estaba como una media hora de retraso De todas maneras Ya me voy a quedar aquí a dormir Maneje como unas 5 horas o 6 Este Y mañana me voy a levantar No temprano Tengo que pegar hasta 3 días Ahora es martes, miércoles, jueves Tengo que pegar hasta el jueves Martes, miércoles, jueves Ok Y Y pues aquí quedamos aquí Ya manejamos lo que se debe hacer Bueno Vamos a ver qué pasa Miren, les muestro cómo está aquí el truck stop Lo malo de este truck stop Que si cuando te quedas a manejar en la noche Y te ocupas así en la madrugada Esos cabrones no te dejan Esos truckeros no te dejan este ¿Cómo se llama? No te dejan a A salir Desgraciadamente Pues no quieren pagar parquedero No vayan Y ya se ponen a la brava Entonces Hasta ahí se pone complicado Pero yo no voy a madrugar Mañana voy a la beca Ya haya salido el sol Y lo voy a dejar otro rato Bueno, ahorita nos miramos A ver qué pasa Buenos días, mis amigos Ya estamos aquí Aquí ya nos levantamos Ya es como se ve Pertil Ya checamos aceite Agua Checamos las llantas Este Todo lo que es necesario Para arrancar Ya estamos haciendo el libro también El libro electrónico Que estamos poniendo ya Que ya estamos levantados Que decimos apretil Vamos a ponernos aquí Vamos a alistarnos ahorita Porque vamos a arrancarnos Como les digo No llevo prisa Vamos a entregar En tres días Yo si quisiera Mañana temprano Estoy allá Pero No tengo tanta prisa Ahí vamos a ir Los calmadones Calmadones para Para este Para llegar con calma Luego la cosa No te carga No te carga La cosa No te carga No te carga Más temprano El horario que ellos te dan Es el horario que ellos te Que ellos te Que ellos te ¿Cómo te dicen? Te Te descargan Tengo la quita A las ocho de la mañana En tres días Es lo que vamos a hacer Dios quiere Mira esta camarada Que chulada De camión trae Pero nomás Donde se puso Miren Estamos viendo Su librito También Bueno Ya estamos listos Y ya nos vamos a arrancar Aquí en frente Ya le puede uno Pegar a las A las claras Con la cola Pero no Si la libre Poco a poco Se va quitando Unos el miedo No me acuerdo Todavía hace tres años Que empecé Ya voy a usar tres años Cambiando Yo me acuerdo Que hace tres años Que empecé Este No 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 Hombre No ver el camión Un parquedero Era un temor Diario Diario Mañana ¿Dónde voy a tirar? ¿Dónde voy a cargar? Era un temor De ¿Cómo estaba el parquedero? Y va disminuyendo Ya conforme vas Como me vas agarrando La experiencia Va disminuyendo La presión El El miedo Pero gracias a Dios Por Pasa un poquito Como se dice Temeroso Aquí vamos a agarrar El 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 ocho Señores El Freeway Ocho Lo vamos a agarrar Hacia Tucson Se lo agarra uno Acá Para La Para La derecha Aquí no está Esta entrada Que es para el hueso Vamos a caer allá A San Diego Ya me ido por ahí Un par de veces Está suave Nomás Que hay mucha montañita Y que es bien cargado Pues si Se siente la presión Del camión Se le van los huevos Se baja la velocidad Y eso Pero Está suave Y aquí a la izquierda Vamos a ir Hacia Tucson Dice que Phoenix Bypass Ruta de Bypass Para Que es la ruta Que eliminas Phoenix Como se recuerdan Ayer Que me salí de aquí No sé si Se lo puse Me salí de aquí Y La cuestión es porque Estaba construyendo Phoenix Todo el tiempo Construyendo Phoenix Ahí en la entrada De los freeways Están Los carriles Están reducidos Entonces Si pasas a la hora Del trabajo Si pasas a la madrugada No hay bronca Si pasas en la hora De De En la madrugada No hay bronca O en la Muy noche Ocho Diez de la noche No hay bronca Pero en la mañana Hora picos Mediodía Eso está A Al No Más No poder Bueno Tiempo está llover Vamos a parar No toca No A caray Apenas llegamos aquí Miren En los tiempos Tres minutos En lo rojo Vamos ahí Nos ha Dormir Sleep in bed Para que se detenga Pero miren Miren ya Cuanto me quedaba Aquí estoy en Dice que Coyonosa Coyanosa Es una área de descanso Muy amplia Que está aquí Bueno Pues vamos a ver Que onda Bueno Y otra ya Voy a Son las Cuántas las 9 de la noche Cuántas media hora Yo te lo que voy a hacer Voy a pegar una caminada Una media hora Por lo menos Porque Tacan hijo Hay que Hay que reponer El Bajar la presión Sanguínea Una estirada Y una caminadita Una media horita Y ahorita No mira Buenos días Mis amigos Good morning Good morning Aquí vamos en Friega Ya en nombre sea de Dios Son las 7 de la mañana Bueno faltan 10 minutos Para las 7 de la mañana Esto es oscuro Aquí en Texas Aquí estamos en Pecos, Texas Bueno Así está Por el lado Del Del Freeway 10 El 20 ya lo dejamos atrás Ayer Vamos a darle un ratito Vamos a 7 horas Para llegar al lugar Son las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 Para las 3 de la tarde 4 estamos ahí Si Dios quiere Hay un troco que está cerquita Pero las tiradas Es de la mañana A las 8 de la mañana O si a las 8 de la mañana Entonces quiere decir Que tenemos tiempo Para llegar Llegar un baño Dar una buena Limpia El camión por dentro Pisos Y relajarnos Para mañana Tirar En Costco Ahí en la ciudad De Chittlesburg, Texas Creo que así se llama Disculpe por mi inglés Estoy bien Supenco Vamos a preparar Vamos a A poner unas rolitas Ahí Para seguir Escuchando Rolitas Acá Perronas Vamos a ir muy recio Vamos a irnos a 65 Guardar combustible Esto puedo usar Una gasolinera Porque Traigo como Un cuarto de gas Y no me quiero arriesgar Donde mire Una gasolinera Vamos a culetear Los tanques Ahorita por lo regular No se mira mucho tráfico Porque es temprano Aquí Es el horario Cambia el horario Dos horas a California No más que También dos horas Más tarde Es que eres Aquí llegué ayer Como a las que serían Las ocho Ocho diez Y ya estaba apenas Queriendo oscurecer A las ocho empezó a oscurecer Ya para ocho días Ya estaba El sol escondido Pero ya estaba Pardeando Bueno Vámonos A ver qué eran las que salen Gracias Gracias